Comencé este canal subiendo contenido de gameplays, luego comencé a crear tutoriales de tecnología, también comencé a compartir mi vida aquí en Canadá y las experiencias que iba viviendo diariamente, y ahora estoy subiendo contenido de finanzas y de crecimiento personal. Pero, ¿por qué cambié tantas veces de formato y de tipo de contenido? Para explicar esto, hoy vamos a ver el cambio de contenido y cómo te puede ayudar. La verdad es que, después de haber creado más de 220 videos, mi experiencia y mi forma de ver las cosas ha cambiado mucho, y si tú también eres creador, creo que podemos acordar que el crear ideas nuevas y el crear nuevos videos todo el tiempo no es tarea fácil. Pero, este no es el punto principal por el que cambié de tipo de contenido. Y si este no es el factor principal, ¿cuál es o por qué lo hice? Aquí entran varios factores, pero creo que el más importante son factores personales. El haberme mudado, buscar diferentes puntos de vista y formas de hacer las cosas, hicieron que me den cuenta que el anclarme a una sola estrategia, solo porque funciona o porque tengo miedo de soltarla, muy posiblemente me haga perder otras oportunidades. Y también opciones que tenemos delante. Cuando comencé a hacer gameplays y a generar dinero con Twitch y a tener cada vez más seguidores y subir este tipo de contenido, estaba súper emocionado. Pero, luego de un tiempo, me di cuenta que no estaba otorgando el valor suficiente que yo quería otorgar. No solamente quería entregar entretenimiento. Y es por eso que fue mi primer cambio. Es por eso que dejé de subir gameplays y comencé a subir tutoriales de YouTube, porque con eso al menos sentía que estaba ayudando a la gente. Luego, una cosa llevó a la otra y ya estaba en otra etapa de mi vida, en donde quería compartir mis experiencias personales. Estaba como un niño saliendo al exterior y realmente conociendo todo. Al haberme mudado aquí a Canadá, había muchas cosas por ver que vistas con el ojo correcto pueden ser muy interesantes y de hecho muy divertidas. Es por eso que quería aprovechar y compartirlas. Pero, al estar ahora un poco más estabilizado, ya llevar casi nueve meses aquí en Canadá, creo que estoy volviendo a mi idea principal de poder otorgar valor con las cosas que hago. Mostrando las cosas que sé, aprendiendo cosas nuevas todos los días y pudiendo compartirlas con ustedes. Es por eso que ahora estoy creando contenido de finanzas y de crecimiento personal. Pero, te podrás preguntar, ¿cómo me puede ayudar eso a mí, que soy creador de contenido? ¿Qué puedo hacer o debería cambiar de contenido? La respuesta viene a las cosas que podemos aprender al realizar diferentes acciones. Si queremos que todo se quede como está ahora, porque está perfecto y no queremos cambiar nada y estamos contentos con eso, está muy bien. No es necesario el cambiar de contenido en ese caso. Pero, ¿qué pasa si no estamos cómodos en la situación de confort en la que estamos y realmente queremos salir de eso? Que es uno de los motivos también por el que me mudé, por el que busco nuevos desafíos todo el tiempo, por el que cambio de contenido. Creo que la mejor forma de hacer esto es buscar nuevos puntos de vista, nuevas formas de ver las cosas. Esto nos va a ayudar a tener mayor apertura mental, poder crear contenido diferente y original, diferente al de los demás, que va a ser la única forma en la que nos podamos distinguir de los millones y millones de horas de contenido que hay en YouTube. Ya que para sobresalir en cualquier aspecto, ya sea en la vida misma, en YouTube, en una empresa, en un trabajo, no podemos hacer lo mismo que todos los demás. Tenemos que buscar nuestra propia forma de hacer las cosas. Y de hecho, esta forma puede variar con el tiempo y debería variar con el tiempo porque nosotros cambiamos también. Y eso no está mal, es bueno. Significa que estamos avanzando, que estamos creciendo. Y en mi caso, y en su caso también, podrían hacerlo con diferentes canales de YouTube y cambian radicalmente de tipo de contenido, como lo hice yo. Pero yo decidí quedarme en el mismo para poder ver mi trayecto, para que no solamente yo, sino que los demás también puedan ver cómo comencé y en qué etapa o en qué momento estoy ahora. No sé si esta etapa va a durar más o menos que las otras etapas, pero siento que lo que estoy haciendo ahora me gusta, lo disfruto y es por eso que lo realizo. Porque además aprendo. Y posiblemente no sea la mejor estrategia a seguir para el algoritmo de YouTube. Pero es mi estrategia. Y al ser mía, es diferente y es original. Es por eso que la estoy haciendo de esta manera. Creando mi propio estilo y mi propia forma de hacer las cosas. Que esa forma, como dije, varía con el tiempo. Y ustedes, ¿en qué etapa están? ¿Qué tipo de contenido están creando? Si es que crean alguno. O ¿qué tipo de contenido están experimentando en su vida? Con esto dicho, espero les haya gustado mucho el video. Si es así, no se olviden de dejar like y suscribirse que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!